Muchas gracias presidente, buenos días secretarias, subsecretarios, Carlos Montesinos de Reporte Indigo. Primero presidente, preguntarle, usted el año pasado se pronunció sobre la elección en la asociación sindical de azafatas, de hermosas de... y gracias a eso hubo una elección limpia, usted lo reconoció también. Este, ahora también va a haber otro proceso para renovar a la Secretaría General y ha habido reportes, denuncias sobre manejos irregulares, también sobre una actuación no tan apropiada de la Junta Federal de Arbitraje. Quería preguntarle sobre las garantías que puede haber para este nuevo proceso y un pronunciamiento al respecto. Sí, que este, les tengo mucha confianza a los del sindicato de sobrecargos, azafatas, por lo general la mayoría mujeres, están muy conscientes, muy politizadas, siempre que viajo sale el tema, sobre todo cuando hay elecciones, y la recomendación es de que se respete el voto, que la elección sea limpia, sea libre, que no haya casicazgos, que no haya la tentación a los liderazgos charros, y que los dirigentes defiendan a los trabajadores, porque hay veces que los someten los patrones, se arreglan con ellos, y sacrifican prestaciones de trabajadores, afectan los contratos colectivos, no se me va a olvidar que hubo un sindicato de esos fuertes, 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 ya no están los dirigentes, pero querían mantener un contrato en donde una empresa muy importante, la más importante del gobierno de México, del pueblo de México, la más importante, les daba a los dirigentes una cantidad para viáticos, entonces, en la revisión del contrato, no, eso ya no, no se puede, entonces, querían dar a cambio, fíjense, que se estableciera más edad para la jubilación, esto ofrecido por los líderes, increíble, claro que les dijimos que no, pero no es el caso, de la aviación, ahí, este, ha habido más democracia, sindical, de todas maneras, de todas maneras, la Secretaría del Trabajo tiene que estar pendiente, y, no permitir, la manipulación, y el fraude, y depende mucho, de la gente, por ejemplo, en el caso del sindicato, petrolero, se abrió, y en algunos casos, quedaron los que venían, de tiempo atrás, pero porque los trabajadores votaron, por eso, porque son procesos, cambios, que se tienen que ir dando, y sobre todo, cambios de mentalidad, si no hay, costumbre, hábito democrático, porque, imperaba, la antidemocracia, la imposición, el dedazo, pues no se puede así, de noche a la mañana, hasta, ni lo creen, todavía, hasta, gente que, me conoce, o no tanto, pero cercana, está pensando, de que, no, va a haber libertad, y que va a haber dedazo, para mi, sucesor, o sucesora, no, ya no hay, el, el gran elector, ya se acabó eso, pero, imagínense, son siglos, de una práctica, como se, quita eso, lleva tiempo, ejemplo, yo siempre uso, el ejemplo, de cuando los, revolucionarios, llegaban a las haciendas, y, les decían, a los, esclavos, a los peones, encasillados, que ya eran libres, y los peones, en vez de, alegrarse, se ponían a llorar, porque, en esas haciendas, estaban enterrados, sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y no sabían, que era la libertad, porque, hasta, para, salir de la hacienda, le tenían que pedir permiso, al amo, para casarse, tenía que decidir, el amo, y esto, no, fue, en la colonia, o, cuando, se obtuvo, la independencia, al cura, al cura Hidalgo, al cura Hidalgo, extraordinario, rebelde, humanista, proclamó, la abolición, de la esclavitud, y escribió, de que debía, de abolirse, la esclavitud, pero, la esclavitud, continuó, en todo el siglo XIX, la esclavitud, en México, es abolida, en los hechos, hasta 1914, 1915, después de la revolución, entonces, tuvo que pasar, un tiempo, para que esos peones, empezaran a actuar, como hombres libres, pues son procesos, entonces, esto pasa también, en la democracia, en la vida sindical, y lo que decía, Hidalgo, volviéndolo a, a recordar, el hombre, y en este caso, agrego la mujer, hombre, mujer, que quiera, ser libre, lo será, entonces, voto libre, secreto, en todas las elecciones, justo como menciona, que es un proceso, ha habido, gente que está acompañando, este, pues este cambio, académicos, investigadores, demás, y ha habido, una situación ahí, por ejemplo, de que, recientemente, se levantó una denuncia, por parte de la unidad, de género, de la facultad, de ciencias políticas, de la UNAM, contra el abogado, del secretario general, Ricardo del Valle, este, el señor, Arturo Alcalde, por acoso, una, una suerte de amenaza, en contra de una académica, que está investigando, este, esta elección, respecto a esto, sigue vigente, esta garantía, de que, este, estará abierta, la elección, y se respetará el resultado, por parte del secretario de trabajo, claro que sí, 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 este, son derechos, y lo mismo, la libertad, no, se implora, se conquista, y adelante, hacer valer entre todos, la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía, la política, es asunto de todos, no es, asunto de los políticos, en exclusiva, de la llamada, clase política, al contrario, hay que tener cuidado, de la llamada, clase política, un segundo tema, señor presidente, usted inicia,